La conferencia de presidentes que tuvo lugar esta semana en Madrid ha dado credibilidad a las autonomías y al Estado español. Lo ha dicho la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en una comparecencia hoy en las Cortes. No coinciden los grupos de la oposición con la presidenta a la hora de valorar la conferencia de esta semana. Especialmente le han criticado el no haber sido más reivindicativa ante Madrid. ¿Por qué no reclamó usted como presidenta de Aragón la urgencia de un modelo de financiación que no solamente no nos perjudique, como pasa con el modelo actual aquí en Aragón, sino que además se ajuste a las necesidades reales que tenemos?